Primero, en principal, la responsabilidad que esto implica y las ganas de brindar el mayor esfuerzo para que el Consejo Deliberante esté a la altura y cada uno de los que lo integramos podamos trabajar por la ciudad. Hace mucho tiempo que viene trabajando, militando, siendo concejal, ¿esperaba esto? No, uno trabaja para estar siempre donde la militancia lo lleve. Para mí fue un honor y una gran responsabilidad que me hayan elegido, me hayan honrado con este cargo. Así que simplemente trabajar para dar lo mejor, no solamente mío, sino para que toda la institución, los empleados quienes trabajan puedan trabajar con tranquilidad, con los elementos necesarios, con los recursos necesarios y que eso redunda en beneficios para todos. ¿Cuáles son los objetivos que se proponen? Que el Consejo siga funcionando, que el Consejo trabaje cada vez más, que el Consejo se integre cada vez más a la sociedad después de dos años de pandemia, tratando de poder ir volviendo a la normalidad y que el Consejo siga con el prestigio, que tiene actualmente. Teniendo en cuenta los números de concejales de un bloque y otro, de oficialismo y oposición, ¿cuál va a ser la relación para el trabajo parlamentario? Excelente, jamás tuvimos ningún contratiempo con respecto a eso, en las diferentes composiciones que hubo, desde cuando éramos 7, 6 y 1, hasta cuando éramos 8 y 6, o ahora todos entendemos que el concejal trabaja para el vecino esencialmente y en función de eso acompañamos cada una de sus iniciativas. Gracias. 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 Gracias.